Esteban González es productor del Carnaval de Calaveras de la Ciudad de México y yo le agradezco mucho que nos acompañe esta noche, gracias por estar con nosotros estás muy chavo para andar con asuntos de la muerte y de esas cosas, ¿por qué te dio por ello? Porque ahora sí que nos ayuda toda la festividad, Ricardo, muchas gracias invitarlos a todos a este grande film del Día de Muertos que es este sábado a las 4 de la tarde, que es una de las tradiciones de mayor orgullo para los mexicanos ahora con este gran desfile que empezó el año pasado, esta es la segunda edición esperamos a más de un millón de personas en la calle Sí, 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 ya hasta salen las películas internacionales, etcétera, ¿no? Ha sido un gran, gran, gran evento por segundo año consecutivo Correcto A ver, ¿de qué se trata? ¿Por qué ha sido tan particular esta intervención de la empresa Animal? Inc. en este Carnaval de Calaveras Claro que sí, pues mira, te platico el segmento, bueno, todo el desfile tiene dos segmentos uno hecho por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ellos tienen también una compañía productora y el segundo segmento, que es este gran Carnaval de Calaveras está hecho por el Consejo de Promoción Turística de México y nos hacen el favor de comisionarnos este segmento El primer segmento visita toda la parte de tradición antropológica toda la parte de la raíz de la tradición de esta festividad mexicana para de ahí transicionar a una fiesta que es como celebramos el mexicano la vida con esta festividad, con esta fiesta, esta algarabía y de ahí el Carnaval de Calaveras A ver, pero en qué consiste exactamente y por qué el concepto de Carnaval cuando se supone que el Carnaval es una tradición de otra naturaleza ahora hiciste el Carnaval de Calaveras y qué papel juegan en él figuras tan importantes como la del maestro José Guadalupe Posadas, en fin Así es, hacemos una... visitamos la iconografía del maestro pero es sin duda una representación de todos los íconos de esta tradición en este Carnaval que además me gustaría decirte que hacemos este evento muy importante para nuestro país, para nuestra ciudad Ricardo, después del sismo Entonces, ¿qué significa hacer este evento? Eh, me adelanto de decir, óyeme, ¿y tan cerca qué interpretaciones puede haber? No, muy importante, no nos lo tomamos a la ligera Además, como bien, este, no, dijo nuestro secretario de Turismo a ver si quieren apoyar a estos destinos a Chiapas, a Oaxaca, a la misma Ciudad de México vengan y viajen a estos destinos Entonces, este desfile hace un honor, rindo homenaje y un tributo a las víctimas y a los brigadistas de los temblores del 7 y del 19 de septiembre ¿Cuál va a ser el recorrido o en qué momento se detiene, se concentra en algún lugar? ¿Cómo está diseñado en cuanto a la presencia en toda la ciudad? Claro, como te decía, arrancamos a las 4 de la tarde en Chapultepec, en la Puerta de los Leones Nos vamos todo Reforma, cruzamos a la derecha en Avenida Juárez Nos vamos toda la Alameda para cruzar en Eje Central y por 5 de mayo entrar al Zócalo y terminar nuestro recorrido ahí en el Zócalo Empezamos a las 4, esperamos terminar por ahí de las 7 de la noche Creemos que va a ser un evento que va a conquistar a las familias, sin duda a los niños porque hay carros alegóricos, hay marionetas, hay inflables, hay carritos empujables y sobre todo Ricardo, decirte que es un evento hecho por los mexicanos porque nada más nuestro segmento tiene más de 800 personas que se involucran donde el rol principal lo llevan los voluntarios que son mexicanas y mexicanos entre los 17 y los 75 años de edad que vienen a bailar, que vienen a ponerse una máscara, que vienen a maquillarse, un vestuario que vinieron a audicionar, vinieron a ensayar y que desfilan y hacen Ahí estamos viendo preparativos, ¿verdad? Justamente ahí estamos viendo este grupo de personas Todos los cuadros diferentes, ¿no? Nuestros voluntarios son el alma y son el actor principal de esta festividad porque son tal cual voluntarios que vienen a ser parte de este festejo y además platicarte que tenemos casi 300 personas que repiten que estuvieron el año pasado y que están ahora desfilando por segunda ocasión los cuales nos da mucho gusto porque de lo que se trata es hacer una tradición de este evento ¿Quién apoya todo este esfuerzo, Jimé? Porque es una preparación muy concienzuda, ¿verdad? Así es, es un gran trabajo en equipo El evento, como te lo mencionaba, es un evento organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Secretaría de Turismo Federal a través del Consejo de Promoción Turística de México Sin embargo, Ricardo, participan muchísimas instituciones para hacer un evento como así posible de esta magnitud, seguridad pública, protección civil, etc. Y a mí me gustaría decir, es un evento que hacemos entre todos y es un evento para poner en alto el nombre de México mandar un mensaje que México está de pie porque es una tradición que llama mucho la atención Está vivo celebrando a sus muertos Exactamente Bueno, me parece muy bien Entonces, a ver, recuérdanos exactamente el día y dónde arrancamos y todo el recorrido para que lo podamos seguir a lo largo de todo este gran encuentro de cultura de alegría, de baile, pero también de reminiscencia muy intensa A ver, así es Arrancamos este sábado 28 de octubre a las 4 de la tarde en la Puerta de los Leones en Chapultepec Nos vamos todo reforma Todo a la meda Y terminando en el Zócalo Los invitamos a que sean parte de este gran desfile del Día de Muertos de México Venga, muchas gracias Gracias, Esteban Gracias Gracias, Esteban Gracias, Esteban